Música Geraldine Chaplin se enamora en República Dominicana Me gusta mucho tu cuerpo, ¿sabes? ¿Cuánto cuesta? La doña te dijo que te iba a llevar que no va a estar con ningún francés allá Muchacho, yo lo que voy a estar con la doña Sabes que tengo que estar con la doña Me tiene que mandar lo mío de allá Dólares de arena ¿Quién es? Mi hermano Este martes a las 22 Porque tú eres mi placer